Hey amigos, bienvenidos a un nuevo video, seguimos emulando juegos en Android con este gran emulador videogames, así se llama, y hoy toca a Kunio-kun no Neketsu Soccer League, o sea, fútbol. Este es un juego del primer Nintendo, del NES, entonces pues podemos esperar solamente gráficos de 8 bits, y pues bueno, ahí claramente dice que si de uno o dos jugadores vamos a darle puro A, y no sé qué le di, pero ya estamos empezando a jugar fútbol, no olviden suscribirse, comentar, dar like, y compartir todos los videos, pues bueno ya estamos aquí, somos el equipo blanco, no sé qué pasó, se están pegando, ya les pegué también, este juego lo tenía en el Nintendo, y medio recuerdo que era chistoso, vamos a ver qué es lo que sucede, la cuestión es divertido, a ver, soy, solamente soy, solamente controlo a uno, a ver, muy bien, ya, despejaron, voy bien lento, ay, ya, ya, ya vi, ya vi cómo correr, ay, vamos a darle, uy, se me fue, ay, casi, casi me tengo el, muy bien, ahí la llevamos, la llevamos, sí, vaya, dimos un buen pase, el viento se viene a nuestra contra, no, qué pasó, no, ya no me acordaba de eso, se electrocutaron, ¿a dónde me fui? ya no aparezco, ahí voy, ahí voy de regreso, voy por el, uy, me abarrí, no le di nada, vamos, 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 elevó la pelota, sus ojos, vamos, ay, no le di, le quería pegar, a ver, me barro, uh, no, 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 no le di, no le di, saque de portería, muy bien, vamos, hey, aquí, aquí, estoy solito, perfecto, ay, me la voy a quitar, corre, chocamos, ay, no puede ser, muy bien, uh, qué buen pase, qué buen pase, ajá, bien, los puedes derribar, a ver si le doy, ay, también choqué, no, así cuándo vamos a meter gol, quítasela, le pegué, vieron eso, le pegué al portero, muy bien, vamos, no, 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 está solito, ah, desde ahí no va a meter gol, ya llegué para pedirla, échamela, uy, no, 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 ay, casi le pegan, bien, portero, bien, eso, vámonos, 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 eh, derribamos a uno, dos, ay, el tercero pero también choqué, uy, una chilena, no, está lejísimo, vamos, corre, 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 desde ahí, no, no creo que sea gol, creo que cada tiempo dura dos minutos, entonces ya va a terminar el primero, ahí lo tenemos, lo tenemos, uh, no le di, le puedes dar un codazo, ay, no le pegué, jajaja, sus ojos, muy bien, vamos, vamos, pensé que me lo iba a quitar, muy bien, hay que darle, hay uno, vamos, vamos, contra el portero, solos, no, no manches, no, que fue eso, jajaja, y no se la puedo quitar, me barro, sí, le saqué los ojos, me van a pegar, ah, bien, tira, uy, directo a la mano, muy bien, medio tiempo, estamos festejando que van 0-0, uy, el entrenador ya está enojado, nos está regañando, vamos, vamos, desde ahí, órale, cómo se saque el poder, eso también hace poder, no, con poder y todo, no, cómo pude fallar, vamos, vamos, para el otro lado, tira, sí, golazo, jajaja, no recuerdo cómo sacar esos poderes, eh, vean, una recomendación, de verdad, compren un mando, el que sea bluetooth o con conexión, con puerto USB-C o del celular que tengan, porque para emular es, es muy, muy divertido así, eh, o sea, cambia totalmente, uh, rompió la, la portería, la red, de verdad, nada como sentir los botones físicos, yo recomiendo muchísimo el que compré el Gamesir X2, porque se puede configurar súper, 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 súper bien, el mapeado de los botones es literal en donde tú lo quieras poner, ahí, uy, estoy rodando, jajaja, hago el gusano, jajaja, muy bien, vamos, vamos, queda un minuto quince, un minuto catorce, vamos, sí, ey, pásamela, pásamela, ah, gracias, jajaja, estaba cerquitita, muy bien, lo tiramos, vamos, vamos, solo, 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 tira, vamos, otra vez, no, me fui, quería hacerlo hacia abajo y me fui hacia arriba, me quiero barrer, no, no llegué, uy, la tengo, la tengo, hay que oculté, jajaja, a ver, vamos, van a sacar, quedan 45 segundos, la desviamos, no, ni la desviamos, ni le pegamos, barrete, barrete, sí, jajaja, esa, uy, no, otra vez, otra vez me cayó un rayo, no puede ser, qué clase de juego es este, ya la tenemos, ya la tenemos, vamos, vamos, vamos a tirar, vamos a tirar, no, me pegaron justo antes de pegar, de pegarle al balón, vamos, amigo, quítasela, ¿qué? ¿cómo puedo hacer eso? No, no, no recuerdo nada de este, jajaja, les cayó en la cabeza y se electrocutaron, ay, yo también, jajaja, no puede ser, qué clase de juego es este, vamos, desvíala, desvíala, sí, con la cabeza, regresa, el viento, el viento, se va a llevar el balón, se va a llevar el balón, no, ahora lo regresa, uy, esa falta, árbitro, esa falta, creo que aquí no, no cobran faltas, obviamente, ¿verdad? Vamos, barrete, no, le elevó, ahí la tengo, se acabó, se acabó el primer partido, sí, ganamos, ah, somos Japón, muy bien, vamos, 2-0, le ganamos a Corea, ganamos una estrellita, Nequetu contra Corea, ¿no acabamos de jugar contra Corea? Pero, ¿para qué? ¡Jajaja, el lector cuté! Quiero decir que, ¿para qué quiero la revancha si gané? No, 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 Ay, está genial, ay, desde ahí la cabeza, eh, nah, me sigo arrastrando, vamos, 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 vamos por el balón, ey, 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 no, no dejen que avance, no dejen que avance, bárrense, sí, vámonos, pásamela, ey, amigo, pásamela, nada más tiro, se la quito, se la quito, no, vamos, eso, amigo, vamos, 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 no, 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 muy desviado, ey, ey, ¿a dónde vas? Casi me meto a la portería, a ver, vamos, vamos, sí, es nuestra, vamos como viejitos, no podemos correr, ah, ya, ahí vamos, ahí vamos, sácala, muy bien, vámonos, ey, no me la electrocuté, pásamela, pásamela, no, ¿cómo tira desde ahí? No, eso es el problema de controlar a un solo jugador, ey, se le electrocutaron todos, menos yo, no, 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 van a tirar, casi, pensé que iban a meter gol, eh, ahí la llevo, la llevo, la llevo, uno, dos, derecha, vamos, vamos, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, muy bien, ahí está, vamos a tirar, vamos a, sí, sí, ay, vamos, vamos, gol, y todavía me aviento para asegurar el gol, vámonos, un a cero, amigos, ese gol merece que se suscriban, que den like, que comenten, díganme qué otro juego de Nintendo o de Super Nintendo, Game Boy, les gustaría, uy, me electrocuté, qué otro juego les gustaría que emuláramos de alguna u otra forma aquí en el celular, en Android, muy bien, pásamela ahí, eso, paso en corto, vamos hacia arriba, hacia arriba, hacia abajo, más abajo, uy, arriba, mejor, ahí tenemos, ahí tenemos, vamos a disparar, no, ¿cómo? según yo, ese disparo iba muy duro y le cayó en las manos, wow, sombrerito, eh, ¿cómo, cómo se hace esos trucos? a ver, ni la pudo agarrar, eh, quítasela, no, le pegó, no manchen, no, nos cayó un rayo, a todos, vamos, vamos, es nuestra oportunidad, no, 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 nos va a electrocutar a todos, pero metió, eso fue lo importante, jajaja, 2-0, ya vamos ganando 2-0, amigos, a ver, vamos, sí, vámonos, hey, oh, wow, eh, el balón, ah, y la detuvo el portero, eh, jajaja, ¿cómo cayó ese? muy bien, medio tiempo, vamos ganando 2-0, yo creo que está controlado todo, ah, el entrenador no nos regañas, te estaba cantando, pues claro, si vas ganando, quién se va a enojar, me pegaron y me patiné en el agua, vamos, hay que cerrar ahí, que no mande, sí tiró, pensé que todavía llegaba a controlar ahí ese disparo, pero no, muy bien, ya le pegamos, a ver si le podemos pegar, sí, 2, y 3, y, ahí, se me fue, se me fue, no, le di pase, échamelo otra vez, voy a tirar, no, soy un gusano, no, quizás era, uy, no, el balón se puso azul, yo creo que si está azul y que hay un rayo, se electrocuta, no, vamos, 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 defensa, vamos, uy, según yo la tenía, a ver, vamos, eso es falta, de todas formas, la tengo, la tengo, vamos a tirar, no, otra vez, otra vez, vamos, no, jajaja, que se electrocuta el portero, no, muy bien, saque el portero, le cayó directo, eh, no le pude pegar, ay, pensé que me iban a meter gol, muy bien, la tenemos, 1, 2, vamos a tirar a nadie más, nadie más, vamos solos, vamos solos, vamos solos, y, 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 que, que fue eso, no, no apreté el botón, amigos, muy bien, vamos, ey, 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 ya, pásenla, jajaja, ¿dónde estoy, dónde estoy?, muy bien, qué buen pase, vamos, no, me la tenían que pasar a mí, yo iba a quedar directo contra el portero, ey, pégale, jajaja, le dio en la cara, un rodillazo, será que cada jugador tiene habilidades especiales, y si es eso, pues yo agarré al más chafa, porque no hace nada más que correr, y disparar, pero todo bien equis, vean ese pasecito, toma, jajaja, hay que pegarle, eh, la tengo, la tengo, 1, y 2, ahora sí, no, para qué hice todo eso, y ese disparo tan feo, se va a acabar, se dan, a ese le encanta pegar, eh, uy, se la regresaron, se dan 4 segundos, ah, no, ya, se acabó, se acabó, ya, 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 termine el árbitro, termine lo, ay, casi metemos autogol, sí, segundo partido ganado consecutivo, tenemos 2 estrellas, otra vez Corea, no, ya cambiéme de equipo, jajaja, muy bien, iniciamos con regaños, eh, el, el entrenador nos está regañando, ¿qué, qué, qué, por qué se asumió ese? Ey, pásamela, ey, alguien, alguien, pásamela, pásamela, ey, estoy solo, uy, me la quitó, interceptó ese pase, cambiamos de cancha, eh, esto es como un pantano, uy, me hundo, jajaja, en la parte verde te hunde, a ver, a ver, hasta se van quedando las huellas, alguien, deténganlo, deténganlo, no, 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 muy bien, jajaja, tres electrocutados, ah, ya entendí, si estás en la parte verde y cae un rayo, es como agua, te electrocutas igual, pero es como barro o arenas movedizas porque te vas, te vas sumiendo, te vas enterrando, ahí vamos, ahí vamos, hay que disparar, no, 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 le di pase, échame el amigo, no, era para acá, bueno, queda un minuto y diez segundos de juego, a ver si podemos ganar tres partidos seguidos, uy, sombrerito, no, ay, gracias, portero, gracias, vámonos, jajaja, me voy a barrer, no, no llegué, muy bien, vamos, vamos, vamos al frente, vamos al frente, tira el amigo, vamos, 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 ah, la tengo, la tengo, ah, no cabezazo, jajaja, bueno, lo importante es meter gol, muy bien, vamos, 1-0, otra vez contra Corea, y pues no hay que dejarnos, quedan 45 segundos del primer tiempo apenas, jajaja, electrocutados, muy bien, muy bien, muy bien, vamos, saca, la tengo, la tengo, no la tengo, si la tengo, sí, vamos amigo, te acompaño, te acompaño, hey, 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 ve por el balón, ve por el balón, alguien, agárrelo, ahí está, vamos, yo creo que vamos a tirar, no, 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 ¿qué le pasó a mi jugador? creo que lo tiré yo, jajaja, le di un balonazo y se cayó, vamos, 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 no, no, uy, estuvo cerca, vamos, despegue, no, 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 alguien deténgala, jajaja, ay, creo que no le puedes pegar al portero, si le, lo tocas, te marcan, falta, no, me electrocuté, llevaba el balón, no, bueno, 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 mientras estén todos electrocutados, no pasa nada, vamos, tiramos a uno, uy, ya no pude, ya no pude, ya no pude, vamos, oh, se acabó, se acabó el primer tiempo, tenemos una ligera ventaja, 1-0, y claro, estamos festejando en el medio tiempo, todos se hunden, esto ya está lleno de lodo, ah, las huellitas ahí van quedando, vamos, 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 amigo, amigo, no, amigo, hey, hey, amigo, haz algo, jajaja, creo que se quedó trabado, muy bien, la tengo, la domino, la domino, no, se me fue, muy bien, vamos, no, 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 para el otro lado, hey, hey, levántate, ay, no, no sé ni qué hago, vamos, no, otra vez, ese jugador es hábil, eh, miren, se la quiero llevar así, vamos, ahí lo voy a tener de frente, de frente, y sí, vámonos, no, jajaja, vámonos, pero a rostizar, sacamos todos electrocutados, muy bien, queda un minuto 20, un minuto 20, tenemos el balón, vamos, vamos de frente, vamos de frente, uno, y tiramos, no, jajaja, y aparte, electrocutados, no, me hubiera quedado yo vivo, y hubiera ido a meter gol, vamos rápido, vamos rápido, no hay que permitir este contragolpe, no, jajaja, todos los que estamos en la pantalla quedamos electrocutados, muy bien, ese balón ya no sale, ahí se quedó, ahí se quedó, vamos, jajaja, no puede ser, ya, Diosito, ya no los mandes tantos rayos, jajaja, no, no puede ser, hasta mi portero está tirado, vamos, vamos, no, 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 nos empataron, están llorando, no, 1-1, tercer partido, y es el primer gol que me meten, y el mismo equipo Corea, muy bien, quedan 37 segundos, vamos, tenemos el gol del Gane, tenemos el gol del Gane, tenemos, vamos a tirar, ¿qué, qué estoy haciendo?, vamos, tira, no, el super portero la detuvo, muy bien, se la quitamos, vamos, vamos, quítasela, voy yo, voy yo, yo la recupero, yo la recupero, barrete, no, 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 no llegué, voy por el balón, muy bien, muy bien, jajaja, de cabecita y de gusano, jajaja, vámonos, no, patearon a mi amigo por detrás, y no marcan falta, vamos, ay, no, jajaja, me quería barrer, no, lo vas a electrocutar, jajaja, no puede ser, a los dos, yo la tengo, se acabó, ¿qué especa?, penales, muy bien, 1-1, sí, 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 son penales, a ver, muy bien, me salgo, quedan 4 segundos, sí, gol, solamente te dan unos segundos para tirar, pensé que era tocar el balón luego, luego, y ya era el tiro, soy el portero, soy el portero, jajaja, solo caminé en línea recta, eso fue lo único que hice, vamos, vamos, distraemos, tiramos, no, a las manos, está triste, vamos, 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 de frente, jajaja, creo que eso es lo mejor, solamente salir de frente, vamos, para abajo, y, sí, lo derribamos, está llorando otra vez, 3-1, 3-1, vamos, vamos, lo tenemos, sí, hay que agarrarla, perfecto, nos lanzamos, vamos, ahí la tenemos, tiramos, 4-1, golazo, perfecto, ahí está el festejo, y vamos con este, arriba, 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 no, pensé que le iba a quedar los pies iba a tirar, ahí la tenemos, la tenemos, no, 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 qué fue eso, no, pésimo tiro, eh, pésimo, muy bien, vamos, no, 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 qué golazo, no, no me lo sabía, eh, que me enseñen esos trucos, 4-2, y, así quedó el partido, amigos, con este gran marcador, nos despedimos, no olviden suscribirse, dar like, comentar, compartir, y, nos vemos en la próxima, adiós, amigos.